Llegamos un culo pedazo de rati Kakashi con papi, nos vienen de Capi Te voy a decir que vos sos un rati Que vos sos un rati Voy a hacer el asesinato y es primero que vamos a ser a ti Así que le digo de verdad que tengo mi flow y este lo he pasado No quedas en calladito que te pasito se te canta en el hito de Bronx Así que no pueden porque le digo que está en la televisión Dijo de puta te explico porque yo salgo campeón Me flipas toda la gente porque salgo campeón Porque me tienen como leyenda me llaman de Bronx A rasgar, a mi me traigo tonto Yo le estoy diciendo que lo mato por lo pronto Si este es un novato que lo saco con dos homos Así me arribo bien tranquilo, que no puedo de manigo Porque le digo que le explico Que me cierra el pico, a lo chico en la barra Entonces cerra el hocico ¡Vamos, bauti! ¡Volte! ¡Voy a tratar de venir con un flow Voy a tratar fuerte que me la parrilla Para ser bueno, voy a decir si no tienes manera Para ganarte no hay manera Lo que pasa es que vos sos de bro Yo vine a terminar tu carrera Esas cosas pasan Fica y de verdad, papá, eso es lo que pasa Para mí no sos una amenaza No sé de dónde viniste Pero ahora te vas para tu casa Entenderlo, el tiro es bueno Es de lo que hago, yo nunca freno Fíjate, loco, que terminás muy mal No critiques a los perros cuando los tienen botar Eso es tan claro Yo tengo un show y no tendré cuando te lo disparo Pero si sos loco, eso me lo dijeron muchos Y a muchos le estás en un paro ¡Volte! 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 ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ey, piscate, men! ¡Piscate que te siguen malos! ¡No tengo estilo bueno! ¡No sé que se vieja, me distan! ¡Yo tengo freestyle bueno! ¡Viene con mi gorro de navidad! ¡Porque seguro que es un regalo! ¡Oh! ¡Porque viene a jugar al stand time! ¡Llega un sueco y haciendo freestyle! ¡Investigaciones como CIA sal! ¡Y vivo a pie a todos, a la midnight! ¡Este freestyle bueno de verdad! ¡Fensible! ¡No tiene estilo lucho! ¡Es increíble! ¡En la otra me habló! ¡Debe de repente! ¡Pero nuestras frases intactas! ¡No son conocibles! ¡Oh! ¡A veces me voy a tratar! ¡Estilo bueno! ¡Hum! ¡Tú lo van a lidar! ¡Vos no lo tenés! ¡No hablés que los chuleses! ¡Pensá que soy malo! ¡Sólo por tener presente! ¡Oh! ¡Esto es muy bien como caro! ¡No tengo pro real! ¡No tengo pro cebato! ¡No sé como vos! ¡No sé como vos! ¡No sé como vos! ¡Oh! 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 Es Cialderro! ¡Bueno quién? ¡Bravo! A la junta de... 3,2,1 Replicada... 120 segundos 4x4 Picante. ¿Eh? ¡Eh! Los 4x4 son pió � nós! ¡Qué engineering! ¡Oh! Qué engine. ¡Vá에e! ¡Mayé! ¡gowý! ¡ environmental цено! ¡Gp! ¡Vá! Ya, 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 le estoy diciendo que voy a asesinarte Este psique en el mic que ni lo comparte Ey perro, es de verdad que yo te traigo arte Soy un regalo, calloso asesino, asesinarte Me dieron la mierda lo que dijo No importa, yo tengo mi flow, siempre lo corrijo Ey, me decís enano, no vas a decir lo mismo Cuando te parta el año Ya, no sé qué le pasa Negro, mi rap yo no lo barro Fijate, no tiene recursos y se pone tonto pizarro Al que le pasa el negro y lo llevan en carro Ey, me llevan en carro Pero vengo a atropellarte, soy como Claudio Pizarro Pizarro, vengo con flow y desveneno Ey, mi auto no tiene pleno Eso no es problema Yo lo saqué para reiniciar la carrera Así que no saques porque yo no tengo clima Este rapero me quiero rabiar Pero el le digo que tenga la bequiquema El estilo es bien y ya arde Querer reiniciar a lo siento, es demasiado tarde No sabes que de facto es puramente Pero la foto es rápido, piste que es el día Pero la siento, no es verdad que yo sí soy el diga Eso no me importa que me diga el diga Yo te estoy diciendo que ya te saco la grina Y ya no es muy tarde, corté la bomba radioactiva No se le entiende una mierda No importa lo que me dice el bobo no concuerda Esta vez sos un tarado Ya es tarde, acordaste, pero ya había explotado Y no me insiste nada Así que no me pides en la cara Yo te estoy diciendo que cuando sos un rata Que le coste a las rimas o alante de tu rechada Sabes que cristal es enveneno Te miraba al corazón muy frente, frente La verdad no soy tan bueno Todo lo que es tan fácil, en serio Vos no tenés criterio Ya, te estoy explicando que siquiera te quemo Me decís que no soy bueno Porque en consecuencia no me ponen algo Que encuentran que fue bueno Yo no voy a quitar, no soy del bobo Que no pones en este juego Muy buena batalla, muy buen 4x4 Así que ahora el jurado tiene que tomar una difícil decisión Si todo es mayor en la cuenta es 3, 2, 1 Paso a 10 acá Un aplauso para Adel Muy bien Ahora, la siguiente batalla se va a escudrir Se va a escudrir en cuarta Así que quiero jugar a gente cuando no se... ¡Cuarte! Que pase, suave ¡Vamos, suave! Cógeme despacio Sí, sí, sí